¿Cómo es la relación de las iglesias, católica y otras, con el gobierno de López Obrador? El gobierno del presidente López Obrador, Ricardo, tuvo una serie de reuniones como candidato. De hecho, siempre las tuvo. Se reunió con todos. Siempre las tuvo, inclusive desde el año 2000, yo recuerdo. Y el que le coordinaba la campaña en aquel tiempo, y no me deja mentir, es Ortega. Jesús Ortega. Jesús Ortega, el coordinador. Yo me acuerdo que estaba yo invitado a una reunión y ahí estaban los candidatos, todos los candidatos, pero estaba el que coordinaba, eso era Jesús, con los grupos cristianos evangélicos y se reunían con los obispos. A mí me tocó también participar en una campaña y había reunión con los obispos. Yo le coordiné algunos de estos espacios a un candidato a la presidencia y había una reunión porque había que escuchar a los obispos y a los principales líderes religiosos. Y yo creo que el caso también del presidente López Obrador lo hizo. Que por cierto, con los católicos no le fue tan bien. Hubo una reunión privada en la Ode Guadalupe el año pasado, en abril creo, en el año pasado. Ya era presidente. No, entonces hace dos años, cuando fue candidato. Cuando estaba en la campaña, haces tú la campaña y ya después como presidente se le consideró un poco más vinculado a los grupos cristianos evangélicos, con el tema de la cantidad moral, sobre todo con el señor o su pastor de cabecera que se decía que era Arturo Farré, que era la presidenta de Confraternice, que le dio incluso algunas concesiones de radio abierta, Ricardo. Pero también si tú recuerdas el evento aquel en Tijuana, Baja California, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Del año pasado, hubo dos que hablaron. Farella que habló a nombre de la Comunidad Cristiana de México, que no es el representante, y un sacerdote católico que es el padre Solalinde, que todos los días le echa incienso al presidente y se ha generado inclusive un problema con sus hermanos católicos, inclusive con algunos cristianos evangélicos. ¿Cómo es la relación? Bueno, pues se hizo público hace un mes por el periódico El Sol de México, una reunión que hubo en Palacio Nacional con la Conferencia del Episcopado, donde también los obispos católicos le van a entrar algunos proyectos para el tema de la paz con el presidente. Pero, en ese sentido, pues es esa relación. Por su parte, en el caso con el Papa Francisco, por ejemplo, tenemos un embajador que yo pensé que iba a ser más activo, que es un periodista. Por cierto, yo fui de los pocos que me dio mucho gusto, pensé que iba a jugar un papel más activo, pero se dedicó a omitir unos tuits. Y este embajador, que es periodista, que está en receso, un periodista católico, por cierto, de la Carlos Septiembre, pues no, no lo vemos. Inclusive vimos otras cosas más importantes o más activas en el caso de Marcelo Ebrard, en una reunión el año pasado, con el Papa Francisco, gracias a la Fundación Escolazo Currentes, que dirige el señor Zuleiman en México, más metido con esos proyectos para el tema de jóvenes y el tema de las drogas, pero no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque quizás hace falta un papel más activo de una institución, Ricardo, que le corresponde a llevar la relación con las iglesias, que es la Secretaría de Gobernación. Dime, Fred, ¿por qué vimos, por ejemplo, a Carlos Salinas, muy cercano del Vaticano, a Fox, muy cerca del Vaticano, y a Peña también, muy cerca del Vaticano? Peña hasta estuvo. Sí, estuvo, sí, claro. Y López Obrador no. De hecho, hay versiones, esto no es posible confirmarlo, pero hay versiones de que no hay buena relación del Papa con López Obrador. Yo creo que el Papa Francisco sí, de repente, está perfectamente informado de lo que pasa en México y no le gustan algunas cosas. Exacto. No le gustan ver a un hombre porque ha criticado el populismo, aunque él viene de un país populista, que es de Buenos Aires, Argentina. Por eso lo ha criticado. Ha hecho críticas severas, es un hombre informado, y te diría, pues, pasó a decirte algo. El presidente de la República jugó con ser también católico. Sí. ¿Te acuerdas tú aquel bautizo de una niña, de un empresario de la madera, que él es el padrino de la niña en una reunión en Cuernavaca, y el pastor o el ministro de culto que estuvo oficiando la misa fue el arzobispo emérito de la Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera? Entonces tú dices, híjole, ¿es católico el presidente? Porque, déjame decirte, Ricardo, la práctica de la religión y los que practican son muy duros. Si tú vas a ser padrino de una niña y vas por una cuestión de compromiso social, pero si tú no eres un creyente, Ricardo, no puede ser. Pues no deberías de ser, debes hacerte un lado. O si yo practico el judaísmo, practico el budismo, el chintoísmo, o quizás soy una especie de New Age, pues yo tengo que decir que no. O por lo menos lo oculto. No lo publico en una foto. Yo creo que eso, a diferencia de Peña, por ejemplo, que fue a comulgar a la Basílica de Guadalupe cuando vino el Papa Francisco en el 2016. Muchos lo criticaron. No es una violación a la ley, pero sí la práctica de tu religiosidad, Ricardo, debe ser muy personal, muy privada. A propósito de eso, Fred, ¿cuál es el estado de salud del Estado laico, valga la redundancia? Híjole, Ricardo, el año pasado hubo un foro que me invitaron a mí, la gente esta del PRD, y discutimos ahí, estuvo Roberto Blancarte Pimentel, que es un hombre que le sabe las cosas, Leonardo Barranco, otra compañera. Otro conocedor también. Estuvimos discutiendo el tema del Estado laico, y fue interesante la discusión que se dio en ese momento porque estábamos previendo lo que venía. Estas cosas que estamos viendo de las estampitas, Ricardo, del detente, de casi casi ponerse a rezar en Palacio Nacional como si fuera, insisto, un pastor protestante, Ricardo. Eso no, 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 no se ve bien porque dañas a los otros, a los demás. Dañas a los demás. El Estado laico, yo creo que en este momento está en una situación con COVID-19. ¿Cómo? ¿Está en cuarentena? Debe estar, está mal, y los legisladores, en gran parte, aunque estén de vacaciones, tienen en gran parte la culpa. Cuando tú apruebas una ley reglamentaria, una ley constitucional, Ricardo, tienes que meter el reglamento de esta ley, por lo menos en los próximos tres años. Hace poco se aprobó la ley del cuarto constitucional y Beatriz Paredes Rangel, en el Pleno del Senado, antes de que lo cerraran, dijo, antes de que termine, en el próximo periodo vamos a reglamentar esto con estos asegúnes, porque no lo puedes dejar así. Y aquí dejaste el tema del Estado laico en la reforma constitucional, hace dos o tres legislaturas, intacto. Y por eso está enfermo. ¿A quién le correspondería hacer una llamada de atención? ¿Qué sanción correspondería a un presidente que incumple la constitución, que establece que México es una república tal, tal, y un Estado laico? La verdad es que la que le corresponde es a la secretaria de Gobernación, pero la secretaria es empleada del presidente, entonces no lo va a poder hacer. El Congreso, Ricardo, no se atreve. Yo creo que sí, los coordinadores de los distintos grupos, por ejemplo, yo estaría pensando que quizá alguien puede ser Ricardo Monreal. El PAN lo ha dicho, lo ha manifestado, pero pues es una minoría, pero como Congreso, como coordinador, una propuesta de punto de acuerdo sería, por ejemplo, me imagino yo que el Senado funcionaría bien, sería una especie de contrapeso. La Corte, pues no, no se mete. La Corte, de hecho, la hemos visto a un lado, aunque hay creencias muy personales del presidente de la Corte y de los ministros, pero eso no tenemos por qué ni saberlo, ni manifestarse. No pueden andar con el escapulario o con las estampitas o con lo que fuera colgando. Esto, insisto, es muy personal y bueno, sí tiene un pendiente. La otra, ¿quiénes seríamos? Pues tú y yo y la sociedad en general, que tenemos que decirle detente, una especie de detente. No puedes hacer esto. Hay que defender el Estado laico. Hay algunas ONGs, Ricardo, que las vi muy combativas hace meses y ahora se han diluido, se han perdido, porque quizás se han metido este rollo de nuevo gobierno de la Cuarta T que con todo respeto no debe de meterse tan así a estos temas que son muy delicados. Este país tuvo una revolución por los temas de religión y la religión, Ricardo, hay que manejarla con muchas pinzas. Muy bien.